De verdad, yo pienso que la foto de Colón tiene una serie de connotaciones que pueden, a los convencidos evidentemente no les va a afectar, pero a los dudosos, a todos esos que votan o que han votado al PSOE y que no están nada contentos con lo que está haciendo Pedro Sánchez y que están escandalizados con que se concedan esos indultos, les puede producir un rechazo, simplemente el escenario, el escenario, nada más, el escenario, la escenografía, la puesta en escena, no el fondo de la cuestión. Entonces, yo aquí en este caso diría que hay que sobreponerse a ese marketing político que elaboró el PSOE en su momento, cuando habló del trifachito y tal y cual, que era todo mentira, era todo un enorme montaje, pero caló, de alguna manera caló con la insistencia, con la machaconería, consiguió crear esa imagen y que esa imagen tuviera una penetración en la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es sobreponerse a eso, sobreponerse a esa imagen y puesto que ya está convocado, pues valorar y decir qué es lo importante. Aquí lo importante es el rechazo que toda España tiene que mostrar hacia esos indultos. A mí lo que está pasando me recuerda, a ver, creo que tiene ciertas similitudes o puede llegar a tener ciertas similitudes con la época de Manuel Godoy y el motín de Aranjuez. O sea, le encuentro una gravedad similar, de verdad. Y creo que el pueblo español, a lo largo de la historia, ha demostrado que cuando llega al...